¡Hola! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, como pueden ver, hoy quiero que hablemos de un tema que seguramente ustedes han visto tanto como yo y sobre todo en TikTok, que es donde siento que ahora se populariza todo, y es del famosísimo Looky Girl Syndrome. Quiero que discutamos lo que hay realmente detrás de todo esto, en qué consiste, y siéntanse libres de poner en la parte de abajo qué opinan respecto a este tema, si creen que funciona o no. Vamos a discutir esto más en detalle. ¿Vale? Recuerden que tengo Insta, TikTok, Facebook, en todas partes me encuentran como CamiDust. Y por cierto, cuéntenme, ya sea por mensaje directo de Instagram o en la parte de los comentarios, qué otros videos de este estilo, con este formato les gustaría ver, porque yo los estoy amando y sé que a muchos de ustedes también les gustan. Así que quisiera pedirles que interactúen mucho con esto, dándole like, compartiendo, comentándolo, para que YouTube lo recomiende a más personas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Empecemos hablando porque este fue un término que se adaptó en TikTok, refiriéndose a la ley de la atracción, la ley de la asunción y las manifestaciones. Es como un conjunto de todas estas cosas, todas van de la mano. Entonces entendamos un poquito en qué consisten todas estas leyes universales. La ley de la asunción, que es un término que fue adoptado por Neville Goddard, consiste en asumir que algo ya es. Y tal cual lo explica Goddard, es actuar como sí, aceptar algo como cierto. En cambio, la ley de la atracción tiene que ver más con la energía y dice que los pensamientos tienen una energía que atrae energías similares. Hay muchas personas que creen en ella y que han visto que funciona. Entonces las personas que utilizan la ley de la atracción tienen la creencia de que si enfocas tu atención en aquello que quieres manifestar en tu vida, eso tarde o temprano aparecerá sin importar el cómo. Esta ley se basa en la idea de que tanto tus pensamientos como tus emociones son creadoras de la realidad que vives todos los días. De hecho, si entras a cualquier red social, sea TikTok, Instagram, incluso Pinterest, vas a encontrar diferentes personas hablando respecto a por qué funciona esto, dándote sus experiencias personales o incluso alguna guía o tips para empezar a manifestar utilizando el síndrome de la chica con suerte. Así que les muestro cómo normalmente se describe este síndrome. Pues esto es una forma de manifestar. Tú te presentas ante el mundo como una chica que tiene mucha suerte, a la que siempre le va bien en la vida. Tener la confianza de que las cosas siempre van a estar a tu favor. Y cuando algo no te funciona, dejar de tener la mentalidad de siempre me pasan cosas malas o es que nunca nada me funciona o qué poca suerte tengo, sino, vale, si esto no ha funcionado es porque no era para mí, vamos a otra cosa y qué suerte tengo de que esto no haya funcionado para mí porque no era lo que tenía que pasar. Pero no creo que funcione por arte de magia y de hecho encontré a una coach que habla respecto a esto más en detalle. Ella se llama Alba Ferrete y es experta en mindfulness e inteligencia emocional y justamente dice que si bien es cierto que resulta útil tener un pensamiento positivo y acá quiero aclarar que un pensamiento positivo no tiene que convertirse en positivismo tóxico porque ya sabemos que darle espacio a todas tus emociones, felicidad, tristeza, enojo, frustración, es saludable, ¿ok? Entonces, dejando de lado eso, ella sí explica que el pensar que vas a tener suerte en tu vida o que las cosas van a salir bien, tiene que ir acompañado de un proceso de sanación y aceptación interna ya que nuestra mente muchas veces trabaja más con la parte inconsciente que con la parte consciente. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces las decisiones, la manera de actuar que tú tienes o tu sistema de creencias en general se ve determinado por heridas de la infancia o traumas del pasado. Entonces, muchas veces nuestra manera de actuar está determinada por algo que no necesariamente estamos decidiendo de manera consciente. Mira, nuestro cerebro funciona de manera muy particular y muchas veces nos lleva a actuar en función de sobrevivir. De hecho, por eso muchas veces procrastinamos, no sé si sabían que no es simplemente que te da pereza o eres flojo o floja y ya, sino que tu cerebro logra ver el peor escenario posible respecto a algo y te hace actuar en función de eso. Y acá les pongo un ejemplo súper simple. Cuando tenemos una entrega de un trabajo, de algo para la escuela, para la universidad, lo más lógico sería hacerlo justo en el momento en el que nos lo dejan, pero muchas veces nuestra cabecita piensa que si esa cosa queda mal hecha, vamos a perder el trabajo, nos van a echar de la universidad, vamos a vivir debajo de un puente. Así que lo que hace es aplazar y postergar esa acción hasta que realmente empecemos a trabajar bajo presión. Y no me digan que no, yo sé que a ustedes también les ha pasado. Entonces, como se dan cuenta, hay memorias que están asociadas al miedo y muchas veces actuamos influenciados por esas memorias más que de manera consciente. Por esa razón es que esta coach dice que es necesario primero un trabajo interno antes de creer simplemente que vas a tener suerte o que todo va a salir bien porque no va a ser suficiente. Ahora, leyendo todo lo del lucky girl syndrome, no podía dejar de pensar en el famoso y odiado síndrome del impostor, en lo mucho que nos afecta de manera negativa y porque, si bien no creo que sean opuestos, antónimos, sí creo que funcionan de manera similar. Entonces, les explico un poco del síndrome del impostor. Básicamente, quienes sufren de este síndrome sienten que no están nunca a la altura, que no son suficientes, que no son tan competentes o no tienen todavía las capacidades necesarias para afrontar diferentes circunstancias en su vida. Y muchas veces no se trata de que no estén capacitados, solo de que no se creen capaces de. Y el mayor temor de estas personas es que los demás se den cuenta de que son un fraude. Ahora, hay un profesor de psicología en la UNED de España que se llama Evaristo Fernández y él dice que el síndrome del impostor está muy ligado a algo que se conoce como pesimismo defensivo. Dice, el pesimismo defensivo y el síndrome del impostor tienen dos cosas en común. La existencia de dudas acerca de la propia habilidad, el miedo al fracaso y el mantenimiento de unas bajas expectativas del resultado. Y lo que más me llamaba la atención de esto es que él afirma que esto pasa aunque tú tengas evidencia de éxitos anteriores. Es decir, independientemente de que tu conciencia sepa que eres capaz de afrontar ese desafío, tu inconsciente te hace sentir que no eres suficiente para eso. Y tú actúas en función de que no eres suficiente para eso. Y muchas veces las personas que sufren de este síndrome dejan pasar grandes oportunidades. Esto se ve mucho a nivel laboral, solo porque no sienten que tengan las habilidades necesarias para desarrollar ciertas cosas, aunque sepan que sí las tienen. Y aunque todo el mundo lo considere. Ahora, las personas que sufren del síndrome del impostor no solo se ven afectadas profesionalmente hablando, sino que ya de por sí tus emociones están generando algo que tu cuerpo refleja. Muchas veces, por las altas expectativas que se tienen cuando sufres de este síndrome, el cuerpo genera una mayor cantidad de cortisol, es decir, te estresas con mayor frecuencia. Y hay que entender que el estrés en pequeñas medidas, en pequeñas dosis, es bueno porque te puede ayudar a ser más productivo, más eficaz, pero si tú vives en un constante estado de alerta y de estrés, tu cuerpo lo va a demostrar de muchas formas. Y no es la manera más saludable de vivir. Entonces, si el síndrome del impostor, como ya vimos, puede afectar tu mente, tu cuerpo y tu productividad, ¿es posible que el Lucky Girl Syndrome nos ayude de manera positiva? Ok, pues Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra y es autora del libro ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Que por cierto, es un increíble libro que deberían leer. Ella explica que el estado de ánimo determina la interpretación que tienes de la realidad. Entonces, si tú buscas que tu cerebro se concentre en las cosas buenas, puedes tener un mejor estado de ánimo y por ende una mejor interpretación de la realidad. Ahora, ustedes se estarán preguntando, al igual que yo, ¿cómo puedes hacer que tu cerebro se concentre más en las cosas buenas que en lo malo? Y me di cuenta que muchas personas que hablaban del Lucky Girl Syndrome nombraban algo que se llama sistema de activación reticular. Básicamente, es una cosa que tienes en tu cerebro que se encarga de filtrar toda la información que entra y quedarse solo con lo que te interesa. Entonces, tu cerebro está recibiendo información 24-7 gracias a tus sentidos y lo que hace tu SAR o sistema de activación reticular es priorizar solo lo que cree que te puede interesar a ti. Básicamente, tu SAR te da lo que quieres ver y esto lo hace en función de reafirmar en dónde está puesta tu atención. Por eso pasa muchas veces que cuando una mujer está embarazada, de repente empieza a haber bebés por todas partes, otras personas embarazadas, y carritos, y niños, y no es porque de repente todo el mundo decidiera tener bebés. Es solo que eso que antes estaba ahí y esa persona no percibida, de repente empieza a percibirlo porque su atención está focalizada en eso. Hay una frase que es de Luis Pasteur, no sé cómo se pronuncia eso, pero dice que la suerte favorece a la mente preparada. Esto quiere decir que tu mente, cuando está enfocada en lo que realmente importa, tiene la capacidad de ver más oportunidades respecto a eso, porque tu SAR está focalizado en ello. Ahora, como les dije anteriormente, creo que esto no consiste solo en decir que vas a tener suerte y ya todo mágicamente se va a arreglar. Ya vimos que tienes que tener un trabajo interno antes y esto muchas veces se logra gracias a la reprogramación cerebral. Yo sé que todo esto suena muy raro, pero básicamente es la capacidad que tiene tu cerebro de hacer nuevas conexiones neuronales. De esta manera puedes aprender nuevas cosas y adquirir nuevas herramientas que te permitan adaptarte a los cambios. Entonces, según todo esto, es necesario reprogramar nuestros pensamientos. Y aquí es donde aparecen las famosísimas afirmaciones positivas. Ahora, lo más adecuado sería que si quieres hacer una reprogramación neuronal, estés acompañado de un psicólogo o de un experto que pueda guiarte en el proceso. Además de todo esto, lo ideal sería acompañar con buenos hábitos como dormir bien, comer bien, hacer ejercicio. Entonces, acá es donde entramos a hablar del privilegio que hay detrás de todo el Looky Girl Syndrome. Y yo creo que en esto hay que ser conscientes siempre de en el lugar en el que estamos. Evidentemente, y creo que para nadie es un secreto, que la carrera no es igual para todos. Y si hay personas que tienen la posibilidad de empezar en el kilómetro 15 y tienen los mejores tenis del mundo, hay personas que inician desde el kilómetro 0 descalzas. Así que sí. Creo que evidentemente hay un privilegio detrás de si eres una persona hegemónica, si no eres una persona racializada, si tienes más accesibilidad a una buena educación, a buena salud, si tu país tiene más oportunidades que otros, o si tienes ciertos factores sociales que simplemente hace que se te faciliten más las cosas, entonces sería absurdo negar el privilegio que hay detrás de todo eso. Sin embargo, y como ya vimos anteriormente, creo que nuestra realidad sí se puede ver afectada por el contexto en el que estamos, pero también por el pensamiento que tenemos. Sí siento que hay que ser muy consciente de todo esto, porque no se trata simplemente de todo es cuestión de actitud y de si quieres, puedes, porque muchas veces no se tienen las herramientas necesarias para poder hacer lo que quieres, y no solo en factores económicos, sino también mentalmente hablando. Sin embargo, sí creo que este tipo de cosas no están condicionadas a funcionar solo en ciertas personas. La mente es un mundo demasiado grande y sí creo que se trata de la manera en cómo abordamos las circunstancias que se nos fueron dadas, y que independientemente de estas es dejar de pararte en posición de víctima de la vida y tomar el control de ella. Y siento que esto es como si habláramos del privilegio detrás de tener una vida saludable. Claramente, el tener una vida saludable implica ejercicio, acceso a salud y a buena educación. Si bien es cierto que tristemente esta realidad no es la realidad de todas las personas, no podemos negar que tener una vida saludable funcione. Y acá quiero darles mi opinión de todo esto, y es que creo que la clave está en no pensar que todo esto va a funcionar como magia, sino que es más un trabajo interno y que en todo esto de la ley de la asunción, de la manifestación y el lucky girl syndrome, en realidad no importa el cómo va a llegar eso que estás deseando a tu vida, siempre y cuando tú enfoques tu energía en que eso va a pasar, tarde o temprano va a llegar de alguna forma. Siento que todo esto habla mucho de no quedarte estancado pensando en cómo vas a hacer las cosas, sino fluir con ellas para que las circunstancias simplemente funcionen a tu favor. También creo que se trata de mantener este pensamiento constante de que vas a ver oportunidades donde antes no las veías, porque tu atención va a estar centrada en eso. Y para terminar, creo que todo esto de la chica con suerte va de la mano con no obsesionarte, con obtener ciertas cosas, ni con el resultado que puede dar. Creo que la clave de esto parte también de darle espacio a que las cosas funcionen de la manera que tienen que funcionar y de entrar en esta mentalidad de que mereces lo mejor que pueda pasarte. Y en esto también influye el hecho de soltar el control y no crear desde una energía negativa, y con energía negativa me refiero a crear desde la envidia, desde la frustración, desde una energía pesimista, porque creo que nada de ahí puede resultar de manera favorable. Sí creo que esto influye mucho en el diálogo interno que tienes contigo todo el tiempo y que ya vimos que el diálogo interno que tienes puede influir de manera negativa o de manera positiva. Pero cuéntenme ustedes qué piensan de todo esto. ¿Realmente era algo que tenía muchas ganas de hablar? Lo veo por todas partes. Como les digo, este fue un video que me gustó mucho hacer, entonces espero que les haya gustado a ustedes también. Les voy a dejar por acá otro video que seguramente les va a gustar, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritas o suscritos, los invito haciendo clic por aquí, ¿ok? Los amo, las amo, les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós.